Aunque nació en Sevilla, España realizó sus estudios de secundaria hasta 1959 en Palma de Mallorca. Luego de culminar sus estudios de bachillerato comienza a estudiar la carrera de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad. Se radicó en Madrid y entre 1959 y 1965 se forma en actuación, dirección y guión en la Escuela de Cinematografía. En 1966 recibió una oferta del recién fundado canal de televisión de los hermanos Ricardo y Amable, Espina Canal 11. Esto lo llevó a radicarse en Venezuela. De esta forma comienza como protagonista de telenovelas y unitarios que compartía junto a actores de la talla de Espartaco Santoni. Formó parte del elenco de la telenovela Cristal. Ha sido el primer actor de las telenovelas Rubí y Rebelde, Sol de Tentación, Engañada y Mario, reside en Caracas, donde ha creado su propio teatro y una compañía propia.